El cambio de vida de Jordi Cruz, una casa de más de un millón de euros y un maasaradi. El chef de 40 años, ha experimentado un cambio radical de vida, no solo por tener tres estrellas Michelin y cuatro restaurantes sino también por su éxito en televisión desde que forma parte del jurado de Masterchef en TVE, que le ha permitido ser imagen publicitaria de varias marcas. Además también tiene un centro de salud integral. Todos estos negocios han hecho que Jordi Cruz y su novia Cristina Jiménez, con la que lleva más de cinco años de relación, hayan ampliado su patrimonio. La pareja se ha comprado una casa de lujo en una exclusiva zona de Barcelona, en el parque natural de la Sierra Colserola. Todos estos negocios han hecho que Jordi Cruz y su novia Cristina Jiménez, con la que lleva más de cinco años de relación, hayan ampliado su patrimonio. La pareja se ha comprado una casa de lujo en una exclusiva zona de Barcelona, en el parque natural de la Sierra Colserola. La casa fue construida en 1973, ha sido reformada y cuenta con cinco plantas, piscina privada, varias terrazas amplias y un garaje doble, de 52 metros cuadrados, situado en la quinta planta. El precio de la vivienda oscila entre 1 y 3 millones de euros, según publica la revista a diez minutos. Ha pasado de un Smart a un Masaradi de más de 100.000 euros. Además, el cocinero ha renovado también su coche. Ha pasado de conducir un pequeño Smart a subirse en un Masaradi deportivo negro valorado en más de 100.000 euros. El pasado mes de abril se convirtió en el nuevo embajador del concesionario oficial Masaradi Barcelona. El año pasado, Jordi Cruz compró por 3 millones de euros un palacete construido en 1940 en la avenida Tibida Abou, junto a Eibac, su restaurante de tres estrellas Michelin. La novia del chef es coordinadora de este prestigioso restaurante, en el que Jordi no solo se ocupa de la cocina sino que también pertenece al equipo directivo.